El día que el ídolo mexico-americano destronó a Mayweather. El 5 de mayo, créeme que voy a estar bien bien preparado para darle una lección a este bocón. A mí me alegra que está hablando. Me encanta. Él está hablando. ¡Más fuel, baby! ¡Más fuel, más fuel! A Floyd Mayweather Jr. se le daban bien dos cosas. Ganar por decisión y pasarse de bocón. Si bien se retiró con una carrera invicta, sus estrategias para ganar combates disgustaban a más de uno, ya que se basaba en correr y huir, más que en generar ataques. Su combate con Oscar de la Hoya no sería la excepción. Por otra parte, el Golden Boy siendo de las mejores libras por libras de ese momento y ganándole a grandes nombres en el boxeo. Uno de ellos, Julio César Chávez. Estaba dispuesto a callar a Mayweather y enseñarle un poco de respeto. Este combate demostró por qué uno es considerado una leyenda del boxeo y el otro un ganador con dudosos métodos y poco aprecio por parte del público. La campana suena y comienza la batalla de titanes. De la Hoya avanza hacia Mayweather con confianza, buscando imponer su alcance y poder. El Golden Boy lanza jabs y ganchos con intención, tratando de acorralar al escurridizo Mayweather. Sin embargo, el astuto Money muestra su maestría en el arte de esquivar, moviéndose con agilidad y respondiendo con rápidos contragolpes. Mayweather busca mantener la distancia, usando su esquiva para evadir los golpes de De la Hoya. El ritmo es cauteloso, ambos peleadores miden las fortalezas del otro. El segundo round comienza con un De la Hoya más agresivo, buscando intensificar su ofensiva. Con su esquina animándolo, el Golden Boy lanza poderosos ganchos y directos, algunos de los cuales logran conectar con el rostro de Mayweather. Sin embargo, Money responde con precisión quirúrgica, encontrando huecos en la guardia de De la Hoya y contrarrestando con rápidos golpes al cuerpo y a la cabeza. Mayweather muestra una defensa increíble, pero De la Hoya conecta varios golpes a su cuerpo. Con el tercer asalto en marcha, ambos pugilistas lucen determinados a ganar terreno. De la Hoya presiona con su agresión, mientras Mayweather responde con movimientos evasivos y golpes precisos. El ritmo de la pelea aumenta, y el público está ensimismado con la habilidad y valentía de ambos contendientes. Mayweather parece encontrar su ritmo y empieza a esquivar los golpes de De la Hoya con mayor facilidad. Utiliza su rápida velocidad para contraatacar, lanzando combinaciones y castigando a su oponente. Sin embargo, el Golden Boy no se amilana y sigue avanzando, buscando cualquier oportunidad para conectar un golpe que le dé ventaja. Del cuarto al séptimo round, De la Hoya continúa presionando con su agresión, lanzando golpes poderosos en busca de alcanzar al esquivo Mayweather. Por su parte, Money se muestra más confiado en su defensa, contravolpeando con precisión y efectividad. De la Hoya buscando establecer su dominio en el ring, mientras Mayweather aprovecha cada oportunidad para lanzar golpes rápidos y contundentes. De la Hoya parece encontrar un segundo aire, conectando una serie de combinaciones que ponen a prueba la defensa de Mayweather. Sin embargo, el invicto pugilista se mantiene firme, contrarrestando con golpes precisos y moviéndose hábilmente alrededor del ring. Los últimos cuatro rounds son una verdadera prueba de resistencia y habilidad para ambos guerreros. De la Hoya sigue adelante con su agresión, mientras Mayweather sigue usando su esquiva y rapidez para mantener la ventaja. Los dos pugiles saben que cada salto es crucial y luchan sin dar tregua. El cansancio empieza a hacerse sentir. Ambos boxeadores han demostrado una valentía excepcional y un coraje indomable. De la Hoya lanzando sus últimos esfuerzos para buscar una victoria decisiva. Mayweather responde con astucia y reflejos agudos, defendiéndose y contravolpeando cuando tiene oportunidad. Ambos pugiles saben que este round podría determinar el resultado de la pelea. Se lanzan con determinación, dispuestos a dejarlo todo en el ring. El sonido de la campana anuncia el fin de la pelea y termina esta épica pelea, dándole la victoria a Floyd Mayweather por decisión dividida, mientras toda la arena lo abuchea. En la pelea épica entre Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather, dos leyendas del boxeo dejaron su huella imborrable en la historia del deporte. Ambos guerreros mostraron valentía, habilidad y coraje durante 12 emocionantes rounds. Aunque solo uno pudo llevarse la victoria, el respeto y admiración que generaron en el público perdurarán para siempre. Fue un enfrentamiento que quedará grabado en la memoria de los fanáticos del boxeo, honrando el espíritu competitivo y la grandeza de estos dos campeones. Soy Samantha y esta fue la contienda. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video.